Ya son las seis cuarenta y tres y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y el nostalgia pone en casa en mi cabeza Y dale seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú hoy tienes mi futuro al revés? Ya son las siete y dieciséis, el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia terminó, no queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te queda nada ya sé ¿No acaso es otra cosa? 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 Sé que tú ya no estás, cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelven más Ya son las nueve y veintitrés, el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el olor Soledad de besar 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 Ahí te encuentro a momentos, aunque no sirven de nada Minutos, como sale la herida, sé que pasa la vida, gastando el reloj Minutos, son ahora en el tiempo, cada vez hay momentos, que no vuelven jamás Un reloj de vuelta hacia atrás, minutos que se borran de mí Minutos como furia del mar, minutos pasaneros de fe Que no van a ningún lugar, minutos como el lugar de sal Minutos como fuego en la piel, minutos con estereros que vienen Y se van sin decir, minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión, minutos que por informarán El batallo del ayer Minutos que se roban la luz, minutos que oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo, mientras suelen durar Minutos que disfrutan morir, minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí, son kamikazes de Dios Minutos que no pagan loyeron Gracias.